Buenos días, amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Acosta y el día de hoy estoy acá con Tony. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Listo para empezar este nuevo episodio? Perfecto, muy bien. Entonces, amigos, el día de hoy toca hablar de la ciencia detrás del éxito, que es un libro súper recomendado por Tony. De hecho, de eso habló en el podcast. Y la primera parte de este libro y también del podcast que tuvimos habla acerca de las creencias. Entonces, lo primero que se habló es que las creencias y los pensamientos son, digamos, la base, o sea, lo primordial, lo más importante para una vida exitosa. Entonces, muchas veces la gente no le toma importancia a las creencias, no es algo que pasa desapercibido, o sea, no le prestamos atención. De hecho, muchas personas tienen creencias durante, no sé, 20, 30, 40 años y creen que así está bien, ¿no? Aunque sean creencias súper negativas, dicen, bueno, así soy yo. ¿Qué opinas de eso, Tony? Bueno, he visto que siempre en todos los, la mayoría de libros de, bueno, de desarrollo personal están presentes en las creencias. Por ahí se menciona siempre la importancia. Sin embargo, pues, pocas veces, como tú lo has mencionado, le damos la importancia necesaria, ¿no? Y si le damos la importancia no somos conscientes y no somos conscientes, pues, como que no vemos la prioridad que puede ser nuestra vida, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Hace una semana más o menos estaba en una llamada con un mentor mío y justamente estábamos conversando acerca de un problema técnico que tenía yo, ¿no? Respecto a ventas, ¿no? Entonces, conversando ese tema, ¿no? Justamente salió a flote una creencia que ni sabía que ya tenía, ¿no? Por ejemplo, una creencia que yo, este, me había, me lo dijo directamente él, de que yo tenía la creencia de que para vender o hacer una llamada de ventas tenía que, pues, ser más complaciente, ¿no? Tenía que ser un poco educado, este, con la otra persona, para así, pues, entre comillas, caer bien y posteriormente se venda ese, lo que estoy vendiendo, ¿no? Pero el mismo que no, eso no es válido, es una creencia negativa porque ser complaciente en una venta no es, no te va a servir para hacer la venta. Entonces, me dio, me dio, me dio a entender, me dio a entender de que, pues, estaba completamente mal y solamente por una creencia, una creencia que, que, que yo ni siquiera sabía que existía dentro del mundo. Entonces, por eso es muy importante hacer introspección en todo sentido, si tienes algún problema en tu vida, ¿no? Ya sea de dinero, ya sea de éxito, ya sea de trabajo, ¿no? Tienes que ver por qué razón no sucede eso. Tienes que buscar las razones y vas a ver cuando uno encuentra las razones, va, 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 va a encontrar algo, ¿no? Que te mía dentro de sí. Sí, claro. De hecho, como tú dices, tú mismo te acabas de, te diste cuenta que tenías una creencia negativa. Que ni siquiera te había dado cuenta. Eso es súper interesante porque lo estás plasmando con un ejemplo real y actual. Supongo que fue no hace mucho. Entonces, tenemos que también desarrollar creencias poderosas, ¿no? Porque aparte de identificar las malas, digamos, imagínate que tú identificas las malas y vas acabando con ellas, por decirlo así. Hay que reemplazarlas por creencias poderosas, ¿no? Eso es algo que se aprende, el tema de las creencias, de la mentalidad, de los pensamientos, en el módulo Mindset del curso de Dinero con Libros. Que de hecho me ha servido muchísimo. Sí, exactamente. Igual también en esa parte se puede, ¿no? Apreciar cómo uno puede cambiar el tema. Justo, de hecho, lo conversamos la semana pasada, ¿no? El tema de la identidad, ¿no? Cómo es importante eso. Al fin y al cabo, este, tanto, como dije una vez, ¿no? Como que Harry Ford lo dijo, ¿no? Por lo tanto, si crees que lo puedes lograr, como que no es eso, no es cierto. En el campo, tú tomas la decisión si lo que tú haces está bien o está mal, ¿no? Uno mismo, este, bajo su sentido de identidad, decide si lo que estás haciendo es correcto o no es incorrecto, ¿no? O está bien o está mal. Claro. Y también me gustó mucho la parte de que debemos alejarnos de pensamientos negativos, ¿no? O sea, debemos evitar el consumo de esa información mala o información basura que a veces se nos presenta en los noticieros. Porque yo veo que muchas, la mayoría de personas que tienen, que andan con miedo, este, que andan con muchas limitaciones, todo el día se la pasan viendo los noticieros, los periódicos. Y esa es su fuente, esa es, digamos, su fuente de realidad, ¿no? Esa es la información que utilizan para construir su realidad mental todos los días. Entonces, uno puede, digamos, tratar de destruir sus creencias negativas, pero si todo el día vas a estar pegado al noticiero o a información que te daña la mente, porque realmente te la daña, va a ser difícil este proceso, aunque uses la PNL y todo. O sea, si te estás exponiendo constantemente a cosas malas, es difícil, ¿no? De hecho, creo que lo mencioné en la anterior, te lo llamaron muy bien, pero hay un concepto que se llama Priming, ¿no? Que lo menciona Tony Robbins, que es un concepto de sugestión, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, se levanta en la mañana y ve su mapa de sueños, o ve algo que, ¿no? Una meta que tenía hecha, ¿no? O ve que tenía presente, o ve, no sé, un dibujo en el cual, una imagen en el cual ve revelado algún objetivo que tiene también presente, se va, ¿no? Se va sugestionando para poder lograrlo, ¿no? Lo mismo sucede con lo negativo. Si tú, por ejemplo, apenas te levantas, o luego tomas ayuno, comienzas a ver televisión, comienzas a ver noticias, a ver cosas negativas, te sugestionas, te sugestionas. Quizás de manera, pues, consciente, no lo notas, no digas, ¿no? Pero son cosas que suceden, no me suceden a mí. Pero igual el hecho de consumir cosas de pobreza, el hecho de consumir cosas negativas, cosas que son llevadas a un plano, pues, que no te va a beneficiar, obviamente, mejor no lo consumas, ¿no? De hecho, este yo lo he apuntado, cuando le hice libro, lo he apuntado como hábito para poder implementar. Antes yo, a veces también yo oía noticias, ¿no? Para un poco estar actualizado. Pero si lo damos cuenta, el 90% de las veces son negativas. Entonces, ¿de qué sirve consumir algo que no te va a sumar? Bueno, mejor ya, pues, no lo consumo y, al fin y al cabo, también no me relaciono con eso, con esa información negativa, ¿no? Entonces, trato últimamente de no relacionarme respecto a eso, ¿no? Absolutamente nada. Porque, al fin y al cabo, aunque no quieras, como te dije, ser consciente de eso, créeme que igual influye en tu estado, ¿no? De energía, de emoción. Entonces, amigos, ese fue todo el tema concerniente a las experiencias. Y ahora vamos a ir al segundo punto del podcast, que es saber hacia dónde nos dirigimos. O sea, si nosotros, tú lo dijiste, Tony, en el podcast, y nosotros no sabemos, y tú no sabes hacia dónde vas, te va a tardar mucho tiempo llegar a resultados, ¿no? Porque eres como un bote a la deriva, eres como un velero sin vela, ¿no? O sea, todos los vientos te empujan para todas partes, pero no tienes rumbo. O sea, das vueltas, 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 y de esa manera no se puede avanzar, ¿no? Entonces, tú también planteaste que debemos ponernos metas y objetivos para distintos ámbitos de vida, ya sea negocios, salud, relaciones, espiritualidad. Porque es importante tener en cuenta que no todos tampoco son negocios, ¿no? También hay cosas importantes en la vida, como obviamente la salud, el tema espiritual, estar en paz contigo mismo, ¿no? Entonces, también me gustó la idea que comentaste, que si quieres lograr algo, lo apuntes y lo pongas en un lugar visible. ¿Me puedes dar un ejemplo de, digamos, tú que lo hayas hecho con alguna meta, el tema de apuntar algo, colgarlo y mirarlo siempre? Sí, por ejemplo, en mi computadora, ¿no? Mi computadora es, pongo las cosas que quiero. Bueno, lo he puesto como imagen. Hay, de hecho, lo he escuchado en varios programas que lo utilizan. Y hay aplicaciones, ¿no? Creo como Canva, por ahí otras más, que te ayudan a recolectar imágenes como una especie de papá de sueños, en el cual tú colocas sus imágenes. ¿Qué quieres lograr? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren dejar en un avión, si quieres, no sé, puedes estar en una casa que te guste, ¿no? O una casa que te gusta. Tiene que ser bastante relacionado con lo que quieres, ¿no? A veces mucha gente dice, ¿no? Oye, ¿cuál es tu meta? Ah, bueno, ser millonario. O quizás tener una casa bonita, ya. Pero, ¿qué tipo de casa, no? Tiene que ser tal cual. De hecho, en este libro también se menciona que uno cuando tiene pensamientos o ideas en su mente, eso acerca de un sueño, tiene que tener todos los detalles hechos, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un sueño de tener un carro, tienes que saber la marca, el modelo, el color, tal cual. Uno no puedes, con tus sueños no te puedes jugar, ¿no? Obviamente, ¿no? Si no siquiera sabes cuánto, cuánto, o exactamente cuál es tu sueño, entonces no vas a saber exactamente hacia dónde te diriges, tal cual, ¿no? Tienes que tener todo detallado, todo minimizado, todo como si fuera para un niño, explicarle, ¿no? Qué es lo que quiere uno, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Sí, de hecho, yo estaba haciendo mi mapa de sueños y lo voy a poner en mi computadora, ¿no? Como lo recomienda Gerald. Gerald, de hecho, en el curso de Mindset, en la parte de Mindset, el curso de Anadineros con Libros, muestra cómo tiene en su computadora todo el fondo, ¿no? Con su mapa de sueños. Entonces, si no lo quieren colgar en su pared, pueden ponerlo en su fondo de pantalla, ¿no? No hay problema. Ok. Tiene que ser todo concreto. Justamente lo mencionaba ahí, ¿no? Ah, sí. Ese punto también se me olvidó, pero tú decías, ¿no? Que tiene que ser algo concreto, porque tú puedes decir que eres un carro deportivo, pero hay mil marcas de carros deportivos, ¿no? Entonces, tienes que visualizar exactamente lo que tú quieres, para poder llegar a eso. Exactamente. Entonces, ya vamos al punto número tres, que es actuar de cierta manera, ¿no? Aquí tú planteas lo siguiente. Si hay personas que han logrado éxito y riqueza, ¿por qué no replicamos lo que han hecho esas personas, ¿no? Exactamente, sí. Ya lo hablamos también como punto importante en el anterior live. Y sí, porque obviamente ya hay personas que no logramos. La idea es solamente replicar eso, ¿no? Ver su forma de actuar y replicar todo lo que han hecho. Entonces, cuando vi esa parte de ese libro, me llamó mucha atención porque decía, como que la gente actúa de cierto modo, o sea, decía como que de cierto modo, lo ponían en mayúsculas. No me queda claro, pero ya mientras vas avanzando en los capítulos, pues te vas dando cuenta que, básicamente, el hecho de lo anterior que hemos hablado, ¿no? El tema de las creencias, pensamiento, pensar de cierto modo, al fin y al cabo, se basa en también actuar, en tomar acciones en base a tus pensamientos y creencias. Me hace reflexionar porque muchas personas dicen, ah, entonces, si el pensamiento está importante, voy a pensar todo el día en lo que quiero y no voy a hacer nada, ¿no? Piensan que si están visualizando un Ferrari, el Ferrari va a aparecer en el garaje de su casa y así tampoco es la cosa. O sea, todo se basa en la acción también. O sea, tenemos que respaldar las cosas que pensamos con acciones, ¿no? Porque la ley de atracción solita no va a funcionarnos si es que no hacemos nada. Claro, el típico, pues, es el pensador, el típico que piensa positivo, ¿no? Está ahí diciendo, sí, todo va a ir bien, todo va a mejorar, sí, todo está perfecto. Pero cuando le preguntas qué ha logrado, pues no ha logrado absolutamente nada. No ha logrado nada, ni siquiera tomado acción. Entonces, de nada, hacer pensar todo bonito si no actúas, ¿no? Al fin y al cabo, como dice el dicho, muy conocido, las palabras se las lleva el bien. Lo que uno identifica son las acciones. Las acciones son lo que hace a uno, ¿no? Básicamente. Claro, y de hecho, si lo vemos de nivel porcentual, la cantidad de gente que solo habla o piensa y no hace nada, ¿no? La gente que realmente toma acción es poquita. O sea, si nos ponemos a pensar en eso, hay como una diferencia, ¿no? Hay un desbalance grande entre los que verdaderamente se ponen la camiseta todos los días y dan el trabajo duro y hacen las cosas, ¿no? O sea, no son muchas las personas que realmente se esfuerzan. Y eso es algo que lo he visto bastante en... Es un nivel... No sé si es algo solo a nivel latinoamérica o en todo el mundo, ¿no? Pero es como que me hago cuenta que la gente no le pone el esfuerzo necesario. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, no es bastante, bastante. En todo el mundo, pienso yo. En todo el mundo, siempre hay gente así. Sí, no solamente hay gente que piensa bonito, sino que hay gente que estudia de todo, ¿no? Se aprende de todo, busca información, lee libros, pero igual nunca lo aplica. Entonces, como lo dije también, creo que la vez pasada, si no uno no aplica lo que piensa, lo que tiene en su mente, el conocimiento nada sirve si no se aplica, ¿no? El conocimiento en sí es parte del éxito. Hay mucha gente que puede saberlo todo, porque al fin y al cabo no logra nada, ¿no? Después hay muchos casos también, creo que hay muchos gente que también se menciona, que hay una gran cantidad, un porcentaje muy alto de personas que en los colegios, en la universidad, eran entre comillas muy, se sabió todo, muy sacaban buenas notas. Tenían un montón de conocimiento que a la larga pocos han triunfado, o sea, pocos tienen una vida de éxito, ¿no? Los mayores están co. Están co, ¿qué va? No sé si te ha pasado a ti, pero a menos yo he visto a veces en donde estudiaba yo, gente que le iba muy bien, ¿no? Sacaba buenas notas, estudiaba todo, al fin y al cabo, tiene un empleo, pero nada de otro mundo. No, nada de otro mundo. Sí, de hecho, es algo... Disculpa por interrumpirte, como internet se la guía, no, no, tipo, hablo antes que tú termines, ¿no? Entonces, entonces, he escuchado que, o he visto también muchos casos de personas que sí, le sigan súper bien en la universidad, en el colegio, eran como los machancones, pero a la hora, a la hora de la hora, el mundo real, a veces es distinto, ¿no? Entonces, si tú no tienes desarrolladas ciertas habilidades blandas, cierto liderazgo, cierta fuerza de voluntad, disciplina, y no sé, o sea, valentía para emprender y hacer algo de tu vida, te vas a quedar estancado, ¿no? Entonces, eso también es un tema del sistema educativo, que no está formado para emprendedores, o sea, está formado para formar empleados, para crear empleados. De hecho, por eso fue creado en la era industrial, cuando se necesitaban empleados, pero ahorita estamos en la era de la información, en la cual, bueno, es hora de emprender cosas relacionadas a la web. Exactamente. Acuerdo contigo. También veo que en el podcast tuvimos como un bonus que tú nos regalaste, gracias por eso, que es el siguiente, ¿no? Que debes buscar un negocio en el cual tú puedas llegar a ser bueno, o sea, un negocio que, digamos, resuene contigo, ¿no? Que esté alineado con ciertas habilidades, ciertas pasiones que tú tienes, porque hay miles de negocios, pero si tú te vas a meter a cualquiera, si antes analizar si eso es para ti, no tiene mucho sentido. Exactamente, ¿no? Porque no porque la mayoría pues si le esté yendo bien o sea un boom, sea un boom, sea también un boom para ti, ¿no? Cada persona tiene resultados distintos. Hay que saber identificarnos si ese negocio que va contigo, pues este, va con tu visión, va con tus habilidades, con tus competencias, si no, obviamente, en algún punto te va a aburrir, te va a estancar y no va a funcionar, ¿no? Entonces, esos son básicamente los tres puntos mayores que vimos sobre la ciencia detrás del éxito. No sé, Tony, ¿qué te gustaría, digamos, agregar para ir concluyendo esta sesión en vivo? Justamente, este último punto de enfocar el negocio adecuado para ti es el tema, pues, de que tienes que saber también es importante el timing, ¿no? Aparte también de saber sus fortalezas, sus debilidades, identificar si va contigo el negocio, tienes que también saber si es el momento adecuado, ¿no? En todo negocio hay como que hay una etapa, ¿no? Hay como una curva de inicio, ¿no? Que va bajando, hay mucha competencia en el mercado solo sofisticado. Entonces, cuando el mercado ya está sofisticado, tienes que también saber que en el negocio tienes que saber, tienes que ya tener bases distintas para poder diferenciarte, ¿no? Dejo a entender, si tú, por ejemplo, ¿no? Te quieres meter al negocio, no sé, del e-commerce, que ahorita está, ¿no? Con el tema, pues, ya no hay tantos locales, ¿no? Si tú metes en este negocio, ¿no? En ese momento, cuando hay más competencia, tienes que saber e identificar qué cosas puedes hacer para diferenciarte y también otras habilidades, ¿no? Por el hecho de que, wow, ahorita sea un boom, te va a funcionar, ¿no? Eso también es importante de mencionar y por otro lado, en el punto anterior, en el punto de actuar de cierto modo, también faltó ahí un detalle que era mencionarte. Para tú ser exitoso, ¿no? Al fin del cabo, si lo resumimos, la idea es actuar o triunfar en cada día, ¿no? Porque un día puede ser como un día de fracaso o un día de éxito. Y en el libro mencionas, mientras tú tengas más días de éxito, te va a sacar mucho más el éxito. Sí, claro, entiendo eso perfectamente. Y si tú te das cuenta, bueno, tú me lo acabas de decir, así que si lo sabes, cada día, digamos, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo un día de éxito o de fracaso, ¿no? O sea, desde que, ¿cómo empezamos el día? Por eso hay gente que dice, empecé con el pie derecho o empecé con el otro pie, ¿no? O sea, digamos, si tú empiezas con un ritual mañanero, tal vez donde dices algunas afirmaciones, haces un poco de deporte, entonces, tú tienes que conquistar cada día para así conquistar el año, ¿no? O sea, porque las pequeñas victorias de todos los días son lo que van a hacer la gran diferencia a largo plazo, ¿verdad? Exactamente. Y al fin y al cabo, todo se resume, no es justamente en el éxito del libro, que debía ir a ver si eso del éxito es una ciencia y yo creo que completamente sí, el libro también te lo dice, ¿no? Todo se puede, los puntos importantes que puedes estudiar como una materia. Si tú, por ejemplo, se te da la gana de crear un sistema que sea exitoso para lograr éxito, lo puedes hacer. Solamente hay puntos importantes de replicar de esto y lo puedes enseñar y la persona que aprende ese conocimiento va a poder lograr éxito. O sea, si lo aplica tal cual, obviamente. Entonces, es una ciencia, es una ciencia que se ha estudiado, que se ha repasado, ¿no? O sea, se ha aplicado como para expresiones y se puede lograr completamente. No solamente hay, como dice, ¿no? Actuar de cierto modo, pensar de cierto modo, pues, y eso de pensar y actuar va a ser en congruencia, ¿no? Los dos tanto pensamos. Y de hecho, algo interesante que vi fue que, de hecho, lo conversé con Gerald, hay una fórmula del éxito, ¿no? Ahora no la podemos decir porque va a ser parte del nuevo curso de morfogénesis y el éxito, pero el éxito es algo, es también como, es literalmente una ciencia, o sea, hay una manera de cómo llegar paso a paso al éxito cumpliendo ciertos principios, entonces, ya yo también me muero de ganas de que salga el nuevo curso de morfogénesis y el éxito para entender todo más de cerca, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente, ahí te vas a poder, vas a verlo todo eso mucho más a detalle, ¿no? Y tenerlo todo, pues, todo detalladito, todo como paso por paso, eso es increíble, ¿no? Porque quieres o no quieres, a veces hay tanta información que te puedes, este, ¿no? Sobresaturar con tanta información que es muy buena, pero al fin y al cabo no puedes aplicarla porque no tienes la base, o sea, los pasos son pasos para hacernos, eso es tener una guía, ¿no? Que te digas, haz esto, haz esto, haz esto, pues, va a ser más fácil el proceso y mucho más rápido vas a poder hacer la éxito. Sí, claro, de hecho, como tú dices, hay tanta información online que a veces uno se marea, ¿no? Si tú te pones a ver todos los videos que hay en YouTube, los 20.000 libros que hay de desarrollo personal, es tanta info y no sabes por dónde empezar porque hay muchos consejos distintos, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener una guía paso a paso que te dé un norte, o sea, que te diga, oye, anda por acá, por acá, por acá, porque si tú te pones a aplicar, digamos, los principios de 1.000 libros, no vas a llegar a ningún lugar, ¿no? Porque vas a ir para todas partes, vas a disparar para todas partes, o sea, no tiene mucho sentido. Sí, y justamente yo para terminar, ¿no? Ese slide, en mi mod, algo te dio mucha atención que es el libro que justamente en la parte final, en conclusiones, decía, ¿no? que no era necesario, bueno, ese libro fue escrito en 1929, ¿no? Hace prácticamente ya un siglo, prácticamente, sumamente, pero este, lo que me llamó la atención era que decía que no era necesario ver otro tipo de libros, otro tipo de contenido, ya con eso, ¿no? Ya era suficiente, porque a veces cuando uno, ¿no? Por ejemplo, ve un modelo, ¿no? Ve un sistema, ve una estructura, y luego ve otro, se confunde, digo, oye, pero este me dice una cosa, este me dice otra, ¿no? Entonces, eso también se aplica con el tema de que no veas cosas que no vayan alineados con lo que ya crees, ¿no? Porque a veces cuando uno ve otro tipo de filosofía, otro tipo de métodos, se puede como discutir, me ha pasado, ¿no? Me ha pasado. Por ejemplo, ¿no? El tema de las ventas, ¿no? Hay muchas metodologías, ¿no? Hay una metodología más directa, otra más indirecta, ¿no? De Jordan Belfort, otra, pues, de otro grupo, ¿no? Otra de neuromarketing, de neuroventas, hay muchas cosas. Por eso cuando, yo diría que la idea es en ver un poco, ver de todo, ver de todo, obviamente lo más importante, y sacar, ¿no? Sacar las piezas, pues, más fundamentales de todo eso. Porque si vas a aplicar de todo, de todo, de todo, de todo, uff, vas a confundirte, te vas a demorar años, ¿no? Te vas a sobresaturar, ¿no? Y eso va a ser, este, muy complicado, muy complicado de poder aplicarlo, ¿no? Cuando uno tiene tantas cosas en la mano, que al fin y al cabo no hace nada, se queda inmóvil, ¿no? Creo que, de hecho, hay un término, no recuerdo muy bien el término, es que cuando, sucede cuando uno tiene, ¿no? Mucha información, y al fin y al cabo no hace nada. Y también hay otro término, que es el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, que si hace, si te enfocas en mil cosas, al final no vas a hacer ni una bien, o sea, ese término también, de cierta manera, refleja la idea que nos has dicho hace unos segundos. Exactamente, exactamente. Y bueno, la verdad que, este, esto es, si tú le aplicas todo lo que hemos mencionado ahora, ¿no? Y vienes aplicando, live, live, cada, cada punto importante que hemos mencionado, estoy seguro que, yo, hasta me gustaría ver, me gustaría ver la gente que está viendo esto, que está escuchando el podcast, ¿no? Cómo le está yendo, Sería bueno que también pongamos dentro de la semana, Quizás ahí, ¿no? Cómo va la gente, cómo van las personas que son del grupo, para ver su avance, ¿no? Quizás, este, algunas personas les podamos ayudar un poco más, ¿no? La que está más comprometida, porque, digamos sinceros, no hay gente que está comprometida, y hay gente que ahorita prefiere, pues, estar en otras cosas, la verdad, no está alineada con esto, entonces es importante, que el grupo sea lo más, lo más, este, exclusivo posible, para poder ir en ese avance, Poder ayudarnos mucho más. Sí, eso es, eh, muy, muy importante, porque siempre, hay personas que muestran compromiso, y otras que no, Entonces, si uno ve que, que las personas que muestran compromiso, hay que darle más, más apoyo, por decirlo así, ¿no? Porque ellos están esforzándose todo, entonces, eh, la ayuda o el empujón, es para los que se están esforzando, por decirlo así. Claro, claro, claro. No, a veces no me quedé acá, no, como puede haber, este, la vez pasada, De hecho, de hecho, lo, lo, lo apunté también en ese episodio del podcast, ¿no? Es que estaba en una entrevista con una persona, eh, en una llamada, y cuando le pregunté, ¿qué, cuál es su objetivo? Hasta se incomodó, ¿no? Dicieron, no, pero, este, es personal, ¿no? Yo me sorprendí porque, que para mí obviamente no lo tenían claro, no tenían ni claro de dónde iba, a dónde iba, cuando uno no tiene claro de dónde va, o sea, mejor no te metas, mejor sigue, no te metas en ese, parece mucha gente, no pienso que meterse en esto del aprendimiento, meterse un poco a eso, de emprender un negocio, cree que es fácil, a veces cree que uno es, no, pero es fácil, hay mucha gente que gana plata, bueno, pero, este, no sé si, no, yo diría que es mucho más, más complicado, Gary V decía, ¿no? Si no, no, no te gusta, no tienes la base, mejor dedica a otra cosa, así es simple. Sí, o sea, hay mucha gente que lo hace porque está de moda, pero, a la hora que te metes, no, no es, no es tan bonito como en la película, ¿no? O sea, es completamente distinto, el mundo real es distinto a, que tú piensas, no, que tú vas a hacer tu primer emprendimiento, y te va a ir perfecto, y que en un mes vas a ser millonario, no, así no funciona el mundo real, ¿no? Y, no te vas a dar cuenta hasta que lo pruebes, y te choques. Claro, y tú lo debes saber, tú, tanto yo, ¿no? Tanto, tanto todos los que salen en ese grupo, bueno, la mayoría espero, que es un tema complicado, ¿no? Trabajar horas, quedarte a la madrugada, la tarde temprano, hacer esto, hacer lo otro, es, no es fácil, fácil, es, al menos al inicio, ¿no? Ya cuando uno tiene, pues, una base en un negocio, ya, pues, ya puede, este, algo, creo que lo hemos mencionado en episodios anteriores, en el hecho de ya de delegar, de un equipo, tener ya, pues, crecer, ¿no? Como negocio, y ya puede darte más tiempo. Bueno, Tony, creo que esto ha sido todo por hoy, hemos tocado los tres puntos importantes del, del episodio del podcast, así que, ya nos estamos viendo la próxima semana. Excelente, Ricardo, me ha sido un gusto poder compartir nuevamente esta información, nada, sería bueno, ¿no? que pondrlo, como mencioné, la semana, entre la semana, ¿no? en estos días que viene, la semana que viene, ver qué personas, cómo, cómo le están yendo, Es como pregunta, ¿no? Para ver, este, cómo va el avance de las personas, y las personas, pues, que vayan más encaminadas, quizás, este, poder incluirlas dentro del siguiente live, ¿no? Sí, perfecto, sería, sería genial, así que, si ustedes han estado viendo los lives y todo, pueden mandarnos un mensaje, y, y podemos estar en el siguiente live juntos, así que, bueno, Tony, gracias de nuevo, y estamos hablando la siguiente semana, gracias. Dale, un saludo, Ricardo Cueto.